¡Suscríbete al canal! Al momento de elegir tu comida, recuerda, hay algo que has hecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas. La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país y somos el sexto lugar mundial. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla. Cámbialos y elige algo natural. Recuerda, yo me hidrato. Menotro. Lo activo. Ya previste, ya la hiciste. Histe. Gobierno de México. La programación de este horario es clasificación a... Expreso conciencia. La presión atmosférica...